Faltan pilas de canciones, en verdad el tiempo se acaba, pero las canciones no se acaban Chipeo Music King Alele Nietzsche, José Llorarás, tú llorarás, tú llorarás, tú llorarás, tú llorarás, tú llorarás Yo no sé cómo pudo entrar en esa relación, hay una tercera persona por una traición Si mujer yo te daba todo lo que me pediste, y a esa altura de juego como me dice De tu mente mamá pensé que me borraría, que de tu mente y de tu pasado me sacaría Y ahora me quedo solo por tu traición, y no importa cuánto te llames, no quieres mi amor Llorará, tú llorarás, 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 tú llorarás Vámonos El fuerte Omega Aquí se gastan los peluches Aquí sí Aquí se gastan los peluches ¿Por qué me borraste si yo quería quedarme ahí? Grabado en tu piel, grabado en tu foz Grabado en tu mente y en tu corazón ¿Por qué me sacaste de él? ¿Por qué me borraste si yo quería quedarme ahí? Grabado en tu piel, grabado en tu foz Clavado en tu mente y en tu corazón Chelaco Y el chelaco Oye que bobo DJ José Ay sí Un tolero por manga El fuerte Sobrio Original Auténtico Omega El de Repertorio Tocante El fuerte Hey De Royal Bájalo, bájalo, bájalo Bájalo, bájalo Ay, sí Ay, sí Ay, ay, ay Llévatelo, bájalo El fuerte Voy a trabajar Ay, ay, ay Voy a trabajar Tocante 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 Art Tocante Bájalo Tocante Cô S Tocante Tocante